Saludos amigos y bienvenidos al canal de Ali Shopping Ecuador. Hoy tendremos el unboxing del smartwatch number one DT78. Antes de seguir con la información de este video te invito a dar clic en la campanita de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estos relojes mejoran cada vez más en términos de diseño y especificaciones. Aquí está el nuevo DT78, un reloj inteligente deportivo con un cuerpo delgado y elegante. Su material es de aliación de zinc que se ve muy atractivo y duradero. Este smartwatch tiene dos botones físicos en el lateral con correa de silicona y hebilla de acero inoxidable. El cuerpo está disponible en acabados plateado, negro y gris y la correa está disponible en colores llamativos negro, azul, marrón y verde. Este reloj inteligente DT78 también es duradero e impermeable con su clasificación de impermeabilidad IP68. El dispositivo portátil tiene una pantalla HD de 1.3 pulgadas de 240 x 240 píxeles, es nítida y con colores muy vivos. Las características de este dispositivo son contador de calorías en distancia, notificación de llamadas y mensajes, notificación de aplicaciones sociales y las funciones adicionales fluidas son como monitoreo del sueño, música bluetooth, recordatorio sedentario, control remoto de la cámara, alarma, calendario, caminar, correr, información de pasos, modo deportivo, búsqueda de dispositivo, cronómetro, registro deportivo y el asistente de salud como monitorización de presión arterial, ritmo cardíaco y oxígeno sanguíneo. Es multi idioma y tienes entre 12 fabulosos skins para elegir el mejor. Este smartwatch te ayudará a ser más productivo, a organizar mejor tu vida y controlar tu salud. Para adquirirlo puedes dar clic en el enlace de la descripción. Gracias por estar aquí junto a nosotros en Nali Shopping Ecuador, recuerda suscribirte para más videos.